Escándalo total, más acusaciones de abusos y maltratos contra Porcel. Hablan exclusiva Nanim Timóico y también Fernando, el marido de Camila Pericé. Vamos con más información con Luis Bremer. Silvia Peirú ayer abrió esta nueva ventana dentro de la vida de Jorge Porcel. Habló de una revista llamada Vuelven los Guapos. Estamos hablando de revistas que agotaban entradas de martes a domingo con tres funciones los viernes y sábados. Un punto también en contexto de esta situación, un capo cómico no era solamente el actor que hacía una revista. Cada canal de televisión se definía por su noticiero, su ficción o novela y su capo cómico. Porcel claramente era la cara de Canal 9 durante mucho tiempo. Y en ese momento las denuncias que se sucedieron luego de lo que dijo Georgina Barbarosa, siguió Yusito González, Sandra Villarruel. Bueno, ayer escuchamos a Silvia Peirú y ahora vamos a escuchar otro testimonio más. Exactamente. ¿Tenemos un informe? Dale, lo vemos entonces. Escándalo total. Escándalo total. Más acusaciones de abusos y maltratos contra Porcel. Tras la dura confesión de Georgina Barbarosa contra el capo cómico, más voces se sumaron denunciando el maltrato y los intentos de acoso de Jorge Porcel. Porcel siempre me decía, ven y me llamaba para ir al camarín, para preguntarme algo, no sé qué. Yo no iba, porque bueno, uno siempre tenía esa cosa de, me limito a trabajar y ya está, o algo podía pasar. Y en ese momento por ser, me dijo en el escenario, me dijo una mala palabra, adelante de toda la gente y me dijo, ah, de total sale con el baterista. Y yo, muy chiquita, le contesté y dije, porque no voy a dar tu camarín. Y te imaginás que me echó, me mandó a echar y Nicolás Carrera era el productor y Roby Carrera, que amo profundamente a la familia, me dijo, no, de ninguna manera, Silvia Peirú va a seguir estando con nosotros. Fue una persona sumamente desagradable, muy desagradable. Y yo no dije nada en ese momento porque necesitaba trabajar, no teníamos un mango con Vasco, y tampoco le decía nada a Vasco porque lo iba a matar, lo iba a matar, lo iba a matar. Pero un desagradable, yo estaba embarazada, las cosas que me decían, no, no, una cosa, ay, qué desagradable. Porque Porcel, como ella bien dice, no era tan buena persona, no regalaba cosas. Pero en mi época, o eras gato, o eras artista. Soy testigo es del maltrato hacia mis compañeras. No soy testigo de verlo a él en una situación rara con respecto a una cosa. A Yoyito la insultaba de arriba abajo, pero sin ningún tipo de miramiento. Una vez ella se cambió las prótesis porque se quería poner más o no sé qué, y estaban hinchadas, entonces estaban muy grandes, y le dijo de todo. Y por ejemplo, ¿qué te crees que sos Moria Kazan? Te vas a tener que ponerte una bandeja para llevarla. ¡Para! No, pará, pará, pará en serio. Ni sé cuando salió al aire esto. ¿No se lo escuchó ahí? Además, cuíjame, no lo tomé de acá. No es una foto de carné. Nuevas acusaciones, acoso y escándalo. ¿Habrá más casos ocultos de supuestos acosos de Porcel? ¿Habrá más capocómicos en la mira? Bueno, muy bien. De esta manera entonces nos metemos de lleno en este tema. Dale Luis. Sí, esta última parte que tal vez refleja lo que era la interna de la grabación de un sketch, uno podía verla en los 80, replicado en un montón de productores y capocómicos, que cuando algo salía mal, jamás la culpa era de ellos, ¿no? Acá obviamente se obviaron algunos insultos que algunas protagonistas de estos sketchs han dicho que Porcel profería. Como Porcel también productores estrella de ese momento, insultaban a la vedette. Digo, el chivo expiatorio de cualquier cosa mala que ocurriese era la vedette. La misma que después llamaban para que pase primero por el camarín si quería ser la gatita de ese juego. Sí, sí, tal cual. Y hacer favores sexuales, claramente. Nanim Timoico, bienvenida a la tarde. Un placer estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para nosotros también es muy lindo tenerte. Y bueno, queremos conocer cuál fue tu experiencia en esta época, con este capocómico. Sufrí acoso. Ajá. Yo lo que sufrí fue una experiencia bastante desagradable. Él me mandó a su representante. ¿Él quién? Porcel. Porcel. Me mandó a su representante. Sí. Y el representante entra a mi camarín y me dijo así, suelto el cuerpo, o vas con el gordo o vas conmigo, si no, no seguís. Agua. Apa. Casqueroso. Es que en ese momento ya habíamos ganado la estrella en Mar del Plata, estábamos haciendo la temporada oficial en el astral. Sí. Y da la casualidad el destino, el ángel que me cuida. Esa noche me había ido a ver Claudio Segovia. Entonces me dice, termina la función y me contestás. Yo me quedé como... Aturdida. Sí. Es que era un shock, ¿viste? Porque además fue terminante. No fue un chiste. No fue terminante. Y yo digo, me quedo sin laburo. ¿Qué hago ahora? ¿Y vos necesitabas trabajar, Nani? Por supuesto. Por supuesto. Estoy bajando del escenario después del final. Él no me dirigía la palabra nunca. No hablaba conmigo. Sí. Nada. Era absolutamente ignorada por él. En el escenario, en los camarines, si había un grupo. Él nunca me dirigió la palabra. Sí. Por eso digo, no fue acoso lo mío. Sí. Fue algo peor que un acoso. Y lo que tenía Alberto, que no se metía, el negro, como estaba como muy ríspida la situación entre ellos, y esto yo lo me entero por Nicolás Carreras, que acaba... Enrique... No, Nicolás, perdón, que acaba de nombrar Silvia Peirú. Sí. Lo arregló todo con él, con Nicolás. Este... No entendía bien de qué venía a la mano. ¿Cómo era eso? ¿No entendías o no querías entender, digamos... No querías caer en lo que tenías? Uno a veces peca, uno a veces peca de no querer verlas claro, porque son muy duras. Sí. Entonces, todo mi contrato yo lo arreglé con la producción. Y, bueno, el negro no me habla, el gordo no me habla que no me hable. Sí. El negro me saludaba, hola, qué tal, mandaba empanadas, él siempre fue... En esas condiciones que no te hables te hacía un favor. En algún momento sí, claro. Era preferible que no me hable a que me diga alguna estupidez. Total. Porque decía cosas agresivas a las hijas. Decía cosas feas. Este... Cuando me llegó esto, después de la temporada oficial, venía una gran gira. Y yo, la verdad, así tampoco quería ir. Cuando me fue a ver Claudio, el mismo día... Sí. El mismo día. Y me ofrece lo de tango argentino y de irme a París. Sí. Después de la función, me llama el representante, del que no lo quiero nombrar para no mezclar. ¿Está vivo aún el representante? Hubo dos, Tito Porcel de Peralta y Pepe Parada. Exactamente. Este... Eh, perdón, eh, perdón. Yo entiendo que no lo quieras nombrar. Entiéndelo, respeto y no te pido que lo nombres. Pero digo, también esto es apañar, ¿verdad? Es tapar a gente que realmente abusó de tu confianza, ¿me entendés? Digamos, hay mucha gente a la que no mencionamos. Y no la mencionamos, ¿por qué? Digamos, me lo pregunto. Al haber nombrado a dos, quizá dejamos mal para dos. ¿Sabés por qué no mencionar? ¿Por qué? Porque cada vez que una mujer decide hablar hay un cuestionamiento. Claro. Hay un cuestionamiento de por qué lo decís ahora que se murió. El por qué, nunca decir, bueno, menos mal que decidiste hablarlo. No importa cuándo decidiste hablarlo. Hay como un cuestionamiento permanente a la decisión de poder hacerlo. Porque siempre se dice lo mismo, se cuenta con lo que puede. Porque no lo dijiste antes. Y lo que le pasa, y con esto te dejo un animo, lo que le pasa a ellas como vedettes, mujeres con cuerpos súper pulposos, divinas, que lo mostraban con los cómicos, les ha pasado a periodistas con productores, les pasa a las empresas. Es algo que naturalmente, no te digo que hasta hoy, porque hoy cambió bastante, pero también sigue sucediendo. Había una naturalización de... Y lo que ella dijo recién, es que yo tenía que laburar. También vos después terminabas diciendo, si no accedo va a ser otra y yo no voy a morfar. Y la gente también cuestiona eso. En lugar de tener a quien presiona, cuestiona el análisis equivocado o no, en la desesperación de tener que laburar. Es difícil, te digo también. Es difícil, vos sabés que Juanito Belmonte siempre me decía, para ser como sos, bastante lejos llegaste. Ah, mirá, claro, claro. Era frase de él que no me olvido nunca. Bueno, igual esa frase habla de que Juanito, un gran representante, acompañó a Enrique Pinte muchos años, quiere decir que él... Enrique también lo decía. Claro, sabía perfectamente que mucha gente llega más rápido por algo, o sea, era algo natural, era algo natural de la época y había que aceptarlo así. Estaba naturalizado. Totalmente. Y vos sabés que yo tuve mucha suerte, porque yo llegué al lugar que llegué, porque tuve muchos reemplazos. Sí. Entonces entré como figurita en el Maipo, y bueno, cuando había que hacer un reemplazo, ahí salía yo, porque tenía buena memoria, me acordaba los sketch, me acordaba las coreografías. Sí. Memoria fotográficas, lo que quieras, y ahí salía. Sí, sí, sí. Entonces iba ascendiendo de esa manera, porque me necesitaban, pero nunca tuve un padrino que me ayudó, padrino... Sí, 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 ayer justamente Ventura hablaba de esa imagen, ¿no? De esa figura, el padrino. Claro. Por eso llegué a ser primera vedette, cuando yo arreglo todo esto, estaba haciendo la tuerca en televisión, que era un suceso la tuerca. Sí. Era maravillosa. ¿Sabés qué pasa, Nanín? Yo coincido un poco con Kari. Yo te escucho y te noto incluso hasta nerviosa. Es que me duele, porque además es como que quiero justificar cómo llegué hasta allá arriba. No tenés que justificar. Sin haberme acostado con nadie, es para decirlo claramente. Y está muy bien que lo digas. Pero quería acotarles una cosita, porque principalmente yo ayer alcé mucho la voz en este aspecto y me quiero hacer cargo. Nosotros estamos hablando hoy de Porcel, pero ¿cuántos alrededor de él lo agitaban? Sin duda. Entre productores, elenco y demás, para que él siga haciéndose el más poderoso. Bueno, los que estaban en el medio, él no iba a encarar, por lo menos, no es lo que yo viví, pero sí tenía gente alrededor, algunos cómicos. Por eso te digo, empecemos a nombrar a todos, porque si no, ayer lo que hablábamos es, estamos agarrando la punta del iceberg, pero abajo hay toda una base. A mí lo que me pasa, a mí, me da como vergüenza por la familia, porque casi todos tienen familia. Pero tiene que ver, pero es hermoso lo que acaba de decir Nani. Sí, es hermoso lo que acabas de decir y te lo quiero, le quiero pasar resaltador. Porque a pesar de que esas personas te hicieron pasar momentos espantosos, vos seguís cuidándolo y cuidando a su familia. Fíjate, esa es la sensibilidad femenina que, bueno... En la que se amparan, en la que se amparan muchas veces, lo que estoy diciendo, ¿eh? No, y el don de gente. Y el don de gente. Pero un heredero no se tiene que hacer cargo, digo, en este caso, este tipo de incorrecciones o delitos, imagínate los delitos graves, porque si no, la mujer vuelve a estar en la tarea del cuidado. Una tarea diseñada culturalmente para que la mujer haga que cuide al otro, que no lastime, que ampare, aún pese a algo que hicieron con vos. Porque muchas de esas mujeres, uno trabaja, hace relaciones, muchas de esas mujeres fueron, si bien no íntimas, amigas mías. Sí, las conociste. Las conocí, las traté, y yo, ¿cómo le voy a decir tu marido me está tirando de lugar? Ahora, Anin, ¿cómo termina todo? Porque vos tenías una función para pensarlo, tenías que hacer tu función y pensar qué le contesto a este tipo, o sea... No, fue una función difícil, así todo, gracias a Dios, Claudio me vio divina, y me llevó y me fui a hacer toda esa gira maravillosa que hice, y me cambió la vida y me cambió todo. Claro. Y te volvió la paz al cuerpo. Y con mucho placer... Y te volvió la paz al cuerpo. Sí. Y con mucho placer hice lo que más quería hacer, ¿sabes? A ver, fíjense cómo se cuelan cosas difíciles. No me interesa, me voy a París, te agradezco mucho. Y me fui. Yo lo que decía es... ¿Y fue la situación? Sí. O sea, entró Pepe y te dijo eso, y vos dijiste... Digo que sí. Al solo nombre, no tengo problema. Vamos, somos todos adultos, o sea, todo bien. En realidad... Entró Pepe y te dijo, che, mira, ¿qué decidiste? Y vos le dijiste, no, ¿sabes qué? Me voy a París. Exactamente. Y después, él decía, yo le aconsejé que se fuera a París. Claro. Ah, claro. Obvio, claro. La cocarda, ¿no? Obvio. Ahora, ¿cómo es laburar con un tipo que no te hablan? Imaginate una persona que al aire, acá a nosotros, al aire está todo bien, te contestás todo, y después, durante el resto de las jornadas y los días... Nada, 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 nada. ¿Cuándo vos le diste el no o antes ya también? Tenía algo con vos. No, desde antes. ¿Y por qué? Porque yo había firmado con los carreras. Estaba Nicolás y el hijo. Yo había firmado con ellos, había arreglado con ellos. Sí. Había qué sketch, qué número musical, quién era el coreógrafo, todo con ellos. Entonces, el gordo tenía una persona que él quería que estuviera. Claro, claro, claro. No, que no voy a decir si era mi segunda, mi tercera, mi cuarta, mi segunda, era Silvia Perú, que la acaban de escuchar, y a mí lo que me hizo, que era lo único que yo no... Porque se daba por sentado, la vedette sale y queda en el medio de los dos cómicos. Sí, claro. No lo especificé en mi contrato. Sí, sí, sí. Entonces, el gordo me mandó al costado. Ah, mira. Ah, mira vos. Yo no salía en el final, en el medio con los dos. Ah, pero eso era un... como un... Como un insulto. Claro, una... ¿cómo se llama? Disciplinamía. Exactamente. Lo que a vos no te sorprendió cuando... o sea, a vos te sorprende cuando te haces esta propuesta, Pepe, pero siempre se... más o menos siempre se sabe cómo se manejan. Digo, fue una sorpresa a medias. A ver, uno estaba preparado, uno estaba preparado en el medio que trabajabas, en llevar un escudo y algo más, porque sabías que algo te podía pasar. Era laburar intranquila. Y a lo mejor manejar los contratos intranquila, pero hay un montón de gente que no tenía problemas. Por ejemplo, Alberto González, nunca un problema, un señor. Sí. Conmigo, yo voy a hablar de mí. Sí, 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 sí. Por ejemplo, Gerardo Sofovich, un señor. Perfecto. Tato Bores, Carlitos Berciavalle. ¿Te puedo nombrar? No, no, tuviste excelentes experiencias, salvo en este caso. Claro. Salvo en este caso. Sí. Eh...